Bueno, 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 yo les digo algo, miren, tenía tiempo... ¡Una vueltica! ¡Una vueltica! ¡Una vueltica! ¡Una vueltica! Apretadito por una vueltica. Miren, de verdad, lo primero que nada, hoy estoy impactado con la presencia de todo este pueblo que salió a la calle para apoyar a la patria. Hoy estamos contentos que nuestro hermano, el capitán Diosdado Cabello Rondón, visita Carabobo. Gracias, Diosdado, por venir a este maravilloso nuestro estado Carabobo. Quiero, no puedo empezar mi discurso, que va a ser breve, sin reconocer, Jesús, tu valentía. Tu claridad. Es verdad lo que tú dices. Aquí, aquí hay mucha gente. Aquí hay, no es mucha, lo que pasa es que hacen mucho ruido afuera. Que pretende, por encima de la unidad nacional, que pretende, por encima de los intereses de la nación, verse el ombligo de la política y de sus intereses mezquinos. Yo estoy seguro, hermano, que tanto tú como la mayoría del pueblo opositor venezolano va a salir a votar el 3 de diciembre, cinco veces, sí, para defender nuestra patria y defender la integridad territorial. Y a ustedes estoy convencido que cada uno de ustedes, ese día tiene que salir a convencer a la gente que todavía no está convencida. ¿Saben por qué? Porque ese día los venezolanos le mandamos un mensaje claro e inequívoco a la ExxonMobil y a la comunidad internacional para que sepan que los venezolanos estamos dispuestos a lo que sea por defender cada centímetro de nuestra patria. No le vamos a permitir absolutamente nada que impida generar las condiciones para nuestros hijos, nuestros nietos y nuestros tataranietos para nuestra integridad del territorio. Así que a partir de este momento y con este río humano tricolor de los venezolanos aquí en Carabobo, le decimos ¡El Sol de Venezuela! ¡Nace el Venequilio! ¡Nace el Venequilio! Dios me lo bendiga con ustedes, mi capitán Diosdado Cabello. ¡Nace el Venequilio! 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 ¡Te amo, Venezuela! ¡Todos a una sola voz decimos! ¡El Sol de Venezuela nace en el Venequilio! Levantando las banderas de la unión, levantando las banderas de la paz, levantando nuestras banderas tricolor. También escuchamos palabras del diputado de Acción Democrática, Jesús Brito, escuchemos el ambiente. Enclamación al mundo entero decimos, el sol de Venezuela nace en el Ezequivo. Con soberanía así lo describo, nace en el Ezequivo. A una sola voz dice el pueblo unido, nace en el Ezequivo. El sol de Venezuela nace en el Ezequivo. Con diplomacia de paz, responsable y respetable, proponemos además la solución amigable. Venezuela siempre amable, cuna de libertadores, de cinco hermanas naciones, que no se le olvide a nadie. Enclamación al mundo entero decimos, el sol de Venezuela nace en el Ezequivo. Con sentimiento, nacionalista, al derecho de mi tierra, libertada por Simón. Y en esta reclamación al mundo entero decimos, el sol de Venezuela nace en el Ezequivo. Con soberanía así lo describo, nace en el Ezequivo. A una sola voz grita el pueblo unido, nace en el Ezequivo. El sol de Venezuela nace en el Ezequivo. El acuerdo de Ginebra es el único instrumento, jurídico con vigencia y bajo ese documento. Defendemos el derecho de esta misma tierra querida, pues la Guayana es de Kiva, que es un territorio. Nos asiste la razón del acuerdo de Ginebra, al derecho de mi tierra, libertada por Simón. Y en esta reclamación al mundo entero decimos, el sol de Venezuela nace en el Ezequivo. Nos asiste la razón del acuerdo de Ginebra, al derecho de mi tierra, libertada por Simón. Y en esta reclamación al mundo entero decimos, el sol de Venezuela nace en el Ezequivo. Con soberanía así lo describo, nace en el Ezequivo. A una sola voz grita el pueblo unido, nace en el Ezequivo. El sol de Venezuela nace en el Ezequivo. El sol de Venezuela nace en el Ezequivo. ¡Que viva la patria! ¡Que viva nuestra Guayana Ezequiva! Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cómo está la moral en Carabobo? ¿Cómo está la moral? Vamos a mandar un saludo a Venezuela desde Carabobo. ¡Arriba, arriba, 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 arriba! Bueno compañeros, hermanos y hermanas. Venir acá hoy con este radiante sol. Ese es el sol que nace en el Ezequivo. El sol que nos pertenece a todos, a todas. Con todo el territorio desde el oeste del río Ezequivo para acá es de Venezuela. Recalco esto porque sectores de la ExxonMobil. Sectores de la ExxonMobil asalariados en Venezuela de la ExxonMobil. Dicen y ponen como argumento Jesús. Señor diputado Jesús Brito. Ponen como argumento que el Ezequivo es de Venezuela y eso no se debate, no se discute, no se consulta. En verdad nadie está discutiendo, nadie está debatiendo, nadie está consultando si el Ezequivo es de Venezuela. Partimos del principio sólido, fundamental, claro, pleno, que el Ezequivo es de Venezuela. Todo lo que esté al oeste del río Ezequivo le pertenece a Venezuela desde los inicios de la Gran Colombia. Desde los inicios de la patria venezolana. Inclusive, así está contemplado en la constitución de la República Bolivariana de Venezuela, la del año 99. La derecha tiene dos opciones, la derecha recalcitrante, yo le diría radical y estúpida. Una alta carga de estupidez tiene esa derecha para esconder su apoyo a la ExxonMobil. Porque quedan en evidencia, a la hora de defender la patria, todos y todas debemos sumarnos. Porque uno escucha a unos miserables como Almagro decir en estos días que Venezuela estaba agrediendo y le quería quitar territorio a la Guyana. Venezuela no le quiere quitar territorio a nadie. Solo una voz de la oposición salió de esa oposición, del mal llamado, creo que queda G Cero. Uno solo salió diciendo, los otros se metieron la lengua en un bolsillo. Ayer sale el narcotraficante Iván Duque a decir lo mismo, que Venezuela quiere arrebatarle a Guyana su territorio. Nadie de esa oposición estúpida sale a decir nada. Nosotros estamos esperando en verdad que ellos se hagan un favor a ellos mismos y salgan diciendo que no apoyan la recuperación plena del exequivo. Que asuman su posición, para que el mundo sepa y quede claro quiénes son sus jefes. Porque si ellos están en contra no lo dicen abiertamente, sino que comienzan a dar la vuelta, a dejarse o a dejar dudas por donde pasan. No, no hay duda, no hay duda. El exequivo es de Venezuela, la Guayana exequiva es de Venezuela. Eso no hay ninguna duda. Algunos dicen, yo voy a votar, y voy a votar sí por la uno, sí por la dos, dan un número cualquiera. En verdad, lo que están diciendo es que van a votar no. Eso es lo que están diciendo, pero no tienen el coraje, no tienen el valor de asumirse vendepatria. Sin embargo, ya nosotros no nos caemos a mentiras, los conocemos. Son los mismos que hicieron fiesta cuando aquí en Venezuela había la pandemia y no se podían traer las vacunas. Y tuvo el gobierno que traerlas. Casi que de contrabando. Son los mismos que han hecho fiesta diciendo que las sanciones solo dañan a la cúpula chavista, que no afectan al pueblo. Son los vendepatrias que han sido asalariados del imperialismo toda su vida. Son dos visiones completamente claras. Así lo dice, o lo dijo en estos días, en un video que escuché al comandante Chávez. Los patriotas y los vendepatrias. Los patriotas, los que defienden la patria ante cualquier circunstancia. Los que, aun siendo de oposición, salen a defender la patria. Y a decirle al mundo entero, la Guayana Esequiba es de Venezuela. Y yo reconozco en el señor diputado Jesús Brito a un sector de la oposición que ha tenido la valentía de fijar posición. No hay nada, no hay nada como en política fijar posición y defenderla. Cuando usted tiene argumentos para defenderla, nosotros decimos, vamos a votar cinco veces sí, ¿verdad? ¿Tenemos claro eso, ah? Pero más allá de eso, tenemos que estar claros por qué votamos cinco veces sí. El fondo. El fondo de eso. La primera pregunta es muy sencilla. El pueblo rechaza el laudo arbitral de París. Eso está claro. Ese es el primer sí que vamos a responder. Rechazamos en todas sus partes el laudo arbitral de París como mecanismo para dirimir las diferencias. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? Valga el término que sea el acuerdo de Ginebra, como está establecido históricamente, el único instrumento legal que rige las discusiones sobre la Guayana Esequiba? Sí. ¿Rechazamos en todas sus partes la participación de la Corte Penal Internacional? La rechazamos y no tienen vela en este entierro. No tienen que meterse. El acuerdo de Ginebra establece que para que haya algún mecanismo debe ser aprobado por las dos partes. Ustedes lo saben. El pueblo lo sabe. Quien parece que no lo sabe es la oposición, que dice, no, tenemos que ir a la Corte Penal Internacional. ¿A qué? Corte Internacional de Justicia, perdón. ¿A qué? Si ellos no tienen competencia. Nosotros no hemos invocado la Corte Internacional de Justicia. Nosotros no hemos... No nos hemos puesto de acuerdo en ese tema. ¿Por qué ellos están interesados, la derecha, a sencillo, sencillo, los viudos de la ExxonMobil? ¿Saben quién paga a los abogados de Guyana? La ExxonMobil. ¿Saben quiénes son los jueces de esa Corte Internacional de Justicia? A algunos exfuncionarios de la ExxonMobil. Ellos quieren que nosotros vayamos allá, que Venezuela intenten despojarla para después decir, por culpa de ustedes, despojaron a Venezuela. Nosotros no vamos a jugar ese juego. Nosotros jugamos el juego de la defensa de la patria. Donde esté en juego la defensa y la seguridad y la soberanía de la patria, ahí estaremos los venezolanos y las venezolanas. La pregunta 4, muy sencilla, muy sencilla la pregunta 4, para dejar clara una posición. Guyana, Guyana, el gobierno de la ExxonMobil en Guyana, se ha dedicado a entregar concesiones en áreas que están en discusión, inclusive en áreas que son legítimamente de Venezuela, que no están en discusión. ¿Estamos nosotros de acuerdo en rechazar esa posibilidad que Guyana haga eso? Sí. ¿Llevamos 4? Sí. ¿El 5to? ¿Es el que más le duele? ¿Por qué será? El pueblo es sabio. El pueblo es sabio. ¿Está usted de acuerdo? ¿Está usted de acuerdo? ¿Que se cree el Estado de Guayana Ezequiva? Sí. No terminé el artículo, ¿no? ¿Está usted de acuerdo que se cree el Estado de Guayana Ezequiva? Que a los ciudadanos que están viviendo allá, se les otorguen la nacionalidad venezolana, y se les entregue cédula de identidad venezolana a los que viven y a los que estén por vivir, y además, que se haga un plan de desarrollo para esa zona? Sí. Sí. Son 5 veces sí. ¿Dónde eso choca? ¿Dónde ahí se le pregunta a la gente? ¿Usted cree que la Guayana Ezequiva es de Venezuela? En ninguna parte. ¿Eso está claro? Es un argumento chimbo, estúpido. Es un argumento sin valor, el que está usando la derecha. Nosotros no vamos a ir a la Corte Internacional de Justicia, porque la Corte Internacional de Justicia no tiene nada que ver ahí. Nada que ver. Eso está sumamente claro. Entonces, ese día, 3 de diciembre, yo le pido al hermano gobernador, a los compañeros compatriotas de los partidos políticos que se han adherido a la consulta, por lo visto ayer, perdón, el día domingo, en el simulacro, bueno, hay que pensar que los centros de votación se van a desbordar. Que va a haber gente por todos lados, personas de la tercera edad, jóvenes. Yo me conseguí con un muchacho de 18 años por ahí. ¿Fue a ti? No. Le pregunté, le pregunté, ¿tú votaste? Me dijo, ya yo voté el domingo. 18 años. ¿Por qué votaste? Por la patria. Por nuestra Guayana Ezequiva. 18 años. Le pregunté si iba a votar el 3 de diciembre, y me dijo, ¿votaré cinco veces? Sí. 18 años. Pero usted le pregunta a un hermano, de más edad, va a decir lo mismo. Va a decir lo mismo. El 3 de diciembre, a los venezolanos, yo les voy a decir, perdonen mi posición, pero hay dos posiciones, hay dos alternativas. O usted vota por la patria, o usted vota por la patria, o vota por la ExxonMobil. O usted vota por la patria, o vota por la ExxonMobil. O usted apoya la patria, o apoya el imperialismo. Ellos creen que nos van a asustar. Y desde allá, este señor, empleado de la ExxonMobil, que pusieron de mamarracho ahí en la presidencia de Guyana, dice que nosotros lo estamos amenazando. Guyana está en posesión de facto, de facto de territorio, absolutamente venezolano. No estamos amenazando a nadie. No nos metemos con nadie. Con nadie nos metemos, pero no nos vamos a dejar quitar ni un centímetro de la Guayana Ezequiva. Ni un milímetro de la Guayana Ezequiva. Es una ruta que hemos trazado. Y la consulta a nuestro pueblo está establecida en la Constitución. Artículo 71, ve, al pueblo. No señor. Artículo 71, temas trascendentales. Eso no es un tema trascendental, la Guayana Ezequiva. Algunos no. Que Venezuela le va a quitar territorio a Guyana. Guyana se va a quedar con su territorio. Ese es el problema de ellos. Pero del oeste del río Ezequivo para acá, no se toca. Es de Venezuela. Entonces, compañeros, hermanos y hermanas, cada grupo político, cada movimiento social, con seguridad, tiene su movilización para ejercer el derecho al voto el día 3 de diciembre. Nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana es pieza fundamental en la defensa de la patria. Y hoy está en la calle defendiendo también nuestra Guayana Ezequiva. Cada soldado, cada soldada. Y nosotros, y nosotros haremos lo propio. Cada cuerpo policial incorporado, cada venezolano, esa, esa logística, esa movilización para el día 3 de diciembre, tiene que ser perfecta. Tiene que ser, tiene que ser una demostración al mundo. Miren, les voy a decir algo. Esto, quizás pensando un poquito más adelantado. Lo que ocurra, lo que ocurra, el 3 de diciembre, que estoy seguro que se van a desbordar las calles, será una señal, no es que dicen así ahorita, habrá señal. Para los que aún no creen que este pueblo de Venezuela es el pueblo más vergatario del mundo, lo verán el 3 de diciembre en las calles y no le va a quedar otra que admitir que esta es la tierra de Simón Bolívar, de Francisco de Miranda, de Huaycaipuro, y que aquí no se rinde nadie. Vamos el 3 de diciembre a votar cinco veces, cinco veces, cinco veces. ¡Que viva la patria! ¡Que viva nuestra Guayana Ezequiva! Un abrazo para ustedes, hermanos y hermanas.